La Cinemateca del Museo La Tertulia exhibe por esta fecha la película Elena. Este es un relato difícil, incómodo, seco, pero también lúcido, emocionante y a pesar de la cruda realidad que muestra, hermoso, que no dejará indiferente a nadie. El director Andrés Vajenziet logra plasmar cómo el dinero transforma al ser humano así como el deseo de supervivencia a toda costa. Los escasos y elegantes movimientos de cámara, así como unas tomas de larga duración capturan los pequeños detalles que hacen creíble la realidad de los personajes y su entorno.